Y ellos manifiestan todo el apoyo y compromiso con ustedes, señores diputados, y les piden también un saludo fraternal a todos ustedes. Y el deseo de que este trabajo que estamos haciendo el día de hoy dé frutos, dé resultados, y que no se quede únicamente en palabras, porque obras son amores, lo demás es histórico. De tal manera que lo que esperamos es que hayan resultados en las actividades que vamos a conocer el día de hoy por parte de ustedes. Así es que yo les agradezco mucho su atención y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Si nosotros no venimos a hacer favores aquí, venimos a cumplir un deber, para eso nos pagan y producen también los impuestos de ustedes. Estamos cumpliendo las obligaciones que tenemos como trabajadores del Estado. Ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Así es que yo me voy a tener que retirar, desgraciadamente. Otro día vení con más despacio a ustedes, señor alcalde, señor diputado, y visitándolos también a ustedes en algunas reuniones de trabajo muy pronto. Y voy a dejar aquí una palabra al viceministro Ensueto, Carlos Ensueto, para que él le diga cuáles son los principales programas que tenemos en el Ministerio de Cultura, y a los cuales podemos acceder desde ya o el próximo año. Así es que muchas gracias a todos cada uno de ustedes y a la honorable mesa que ofrece esta actividad. Que tengan un fin de día. Muchas gracias.